Entrevista, medio ambiente. Tenemos que saber usar las mascarillas y depositarlas adecuadamente en el contenedor de basura para restos. Sanidad, coronavirus. Cantabria tiene 53 brotes activos, 11 de ellos de las tres variantes que más preocupan. Sanidad relaja foros por la espectacular evolución COVID y permite el ocio nocturno hasta las dos en municipios con niveles 1 y 2. Wallman afirma que Cantabria quitará el semáforo COVID si se consolida el nivel 1 de alerta. Aumentan los nuevos contagios e ingresados en UCI en Cantabria. Rodríguez dice que el uso de la mascarilla se podrá dulcificar en exteriores, pero no de forma inmediata.